Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, experto en derecho constitucional, catedrático de la UDA, dirige la Escuela de Derecho. Doctor López, muy buenos días. ¿Cuál es su visión sobre este momento delicado que vive el país? Muy buenos días, Gustavo, Rosana, buenos días. Sí, un poco lo que usted ya anunciaba en su introducción es lo trascendental y lo medular. Yo decía ayer cuando comentaba, no solo que es importante conocer quién estará en la segunda vuelta, sino que también es importante conocer y tener información oportuna, contrastada, verificada, porque esto es un elemento esencial, sin duda, en una democracia. Un distinguido profesor español, Francisco Tomás y Valiente, decía que la credibilidad y la confianza en las instituciones se está en no solo lo que hacen ellas, sino qué es lo que se hace con ellas. Y me parece ser que ahí la justicia electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, como función del Estado, parece ser que nos queda debiendo. Bien es cierto que toda democracia es imperfecta, pero sin duda esto ha sido decepcionante, y las actuaciones del Consejo Electoral no deberían dejarnos duda alguna, deberían ser claras, oportunas, pertinentes, pero es que hemos visto en las últimas horas, por no decirlo en los últimos días, que los resultados han cambiado y han cambiado tanto que sin duda se ciernen muchas dudas en este proceso, Gustavo. Doctor López, muy buenos días, le hemos escuchado en esta mañana a Yacu Pérez Huartambel, él anuncia que agotará todas las medidas legales, anuncia ya que solicitará el reconteo voto a voto, que participe además la Cantraloría, la Fiscalía también, si usted podría darnos algunas luces en el marco jurídico, en el marco legal, de hasta dónde realmente pueden intervenir estas instituciones en este proceso electoral, en este preciso momento, hacia dónde apunta la norma jurídica. Es preciso que aclarar algunas cuestiones, Rosana, cuando inclusive me hacían algunas consultas y me decían, ¿es posible alguna acción constitucional o tutela de los derechos fundamentales en el caso de los derechos políticos o derechos de participación en relación con las decisiones que ha adoptado el Consejo Nacional Electoral? Pues bueno, esa vía, por disposición legal, por así contemplarlo, la ley ha quedado vedada, es decir, no se puede proponer una garantía constitucional de protección o una acción de protección en relación a decisiones del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la final todo queda encapsulado y vuelve nuevamente a ser conocido por el Tribunal Contencioso Electoral. Algo que ya incluso lo conocemos, es una historia repetida. Conocemos el caso, previo a las elecciones, del caso del movimiento del abogado Álvaro Novoa, en donde se dio una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral y ya sabemos cuál es ese desenlace. Posteriormente se forzó una vía constitucional a través de una medida cautelar improsente y algún juez, incluso hasta violando la ley o generando un prevaricato, llegó a concederla. Hoy por hoy, las únicas vías de impugnación no quedan sino ante el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, en el órgano propio electoral sería este mecanismo de impugnación, sin perjuicio de que efectivamente se pueda proponer una instancia a través de un seguimiento en Contraloría General del Estado. Pero no veo cómo Contraloría General del Estado, más allá de auditar el proceso que tomará algún tiempo, pueda sin duda llegar más allá. Otra cosa podría derivarse de manera posterior un proceso ante la Fiscalía General del Estado, pero eso sin duda sería en caso de contar con elementos suficientes para llegar a un caso de denuncia o alteración. Es decir, que lo propuesto por Yacu Pérez podría darse una segunda instancia, pero no ahora. Yacu Pérez dijo ayer que pedirá a la Contraloría que realice una auditoría e investigación de fraude y que abran las urnas para un conteo voto a voto. Además, señaló que pondrá una demanda penal en la Fiscalía, por supuesto, fraude electoral. Lo primero, dice usted, doctor López, sería con cualquier reclamo, como lo configure Pachacuti y Yacu Pérez, presentar cualquier preocupación o demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ese sería el camino. El órgano propio del control en materia electoral sería el Tribunal Contencioso Electoral, sin perjuicio de que en ejercicio del derecho legítimo de las organizaciones políticas y del movimiento Pachacuti, y en concreto de Yacu Pérez, se pueda presentar una denuncia ante la Fiscalía una vez que se cuenten con los elementos suficientes para que Fiscalía pueda iniciar una indagación previa y pueda derivarse algún tipo de responsabilidad. Lo otro respecto del tema de la Contraloría. Me parece ser que la Contraloría tiene actuaciones delimitadas y acotadas en este tema. Sin embargo, es importante, es trascendental, efectivamente, que se ejerce este derecho de impugnación y que se pueda revisar el conteo y la actuación del Consejo Nacional Electoral, tal cual como lo ha advertido el movimiento Pachacuti, ante el propio órgano electoral. Es sin duda trascendental, necesario e importante. Eso lo requieren todos. Doctor López, lo que solicita Pachacuti es el conteo voto a voto en varias provincias del país. ¿Esto lo resuelve el contencioso electoral? Es decir, tiene que solicitar. ¿Cuál es el proceso para que esto ocurra y más o menos cuánto tiempo debería tomar resto? Porque el tiempo que nos queda para la segunda vuelta electoral es corto, realmente. Bueno, en realidad, Rosana, el tema de la solicitud del conteo de voto a voto no es un asunto de competencia del Tribunal Contencioso Electoral. La solicitud del CNE, exactamente. Esto corresponde al órgano electoral en materia administrativa, organización, procesamiento de actas, etcétera, que es el Consejo Nacional Electoral. Una vez que se cuenten con los resultados oficiales, la impugnación natural es la justicia electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Pero como he advertido, es lamentable tanto la actuación del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral en casos anteriores, con lo cual nos queda un sin sabor a los ecuatorianos porque hemos visto cómo es que ha cambiado radicalmente esto y a cada momento se han hecho anuncios que sin duda ciernen algunas preocupaciones dentro de una democracia. Como decía al inicio de mi intervención, en una democracia no solo es esencial conocer quién pasará a esta segunda vuelta, sino también conocer y contar con esta información que sea contrastada, una información que sea oportuna, una información verificada. Pero eso es lo que, cuando menos diría yo, ha generado dudas y preocupaciones dentro de este proceso electoral. Doctor López, pensando con buena fe, como humanos todos nos equivocamos, pero estas reiteradas equivocaciones, reiterados errores de las encuestadoras, merecen análisis en Ecuador. Nadie le dio las posibilidades que ha tenido Yacu Pérez de llegar a una segunda vuelta. Memes como los que ponemos en pantalla circulan en Ecuador señalando solo en Ecuador pasa que los correístas quieren que pase Lazo y los que votamos por Lazo queremos que gane Yacu. En ese tono de humor tienen una enorme razón, pues gran parte de los ecuatorianos, lamentablemente decepcionados con el sistema democrático, el sistema electoral, lo que hacen es votar en contra de, sin la convicción de votar en favor de algún candidato que convenga. Entonces las encuestas, tanto a nivel de Boca Durna como las encuestas previas, van moldeando el pensamiento ciudadano y haciendo que actúe de acuerdo a cánones diferentes. Muchísima gente dice hoy, si es que hubiese sabido las posibilidades de Yacu, hubiese votado por él. ¿Qué reflexiones tiene usted con respecto a esto, el papel que las encuestadoras juegan en el país? Gustavo, mi percepción personal es que las encuestadoras, más allá de que se utilicen métodos, digamos, o procedimientos para justificar la metodología empleada, para obtener los resultados. Me parece ser que los problemas reales no alcanzan a ser evidenciados por las encuestas. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es otra. Las encuestas, las encuestadoras se han equivocado mucho, y me parece ser que hay problemas mucho más de fondo, que las encuestadoras no alcanzan a evidenciar una realidad ecuatoriana diversa, o una realidad ecuatoriana plural, y que sin duda no alcanza a ser evidenciada o ser recogida en esto. No llegan al ecuador profundo, podríamos decir. Exactamente. Estas no logran reflejar lo que realmente es el ecuador y la diversidad que el ecuador representa. Las encuestas muchas veces, repito, por más que empleen algún método y métodos objetivos para sin duda obtener sus resultados, estas no llegan a representar lo que supone la pluralidad y la diversidad en el ecuador. De esa manera, me parece ser que quedan al margen muchas personas que tienen opciones políticas diferentes, y lo que siento yo ahora es una suerte de decepción. Siento que no hemos avanzado en materia electoral, siento que los mecanismos como encuestadoras, siento que la propia actuación del Consejo Nacional Electoral ha dejado mucho que desear, siento que incluso a veces hemos retrocedido en materia electoral, no tenemos procedimientos claros, todavía nos demoramos en el conteo de las actas, existen inconsistencias. Fíjese usted, Gustavo, lo que es llegar a tener varias denominaciones, hoy no solo tenemos actas descrutadas, sino tenemos actas procesadas, tenemos actas computadas, actas inconsistentes, y finalmente tenemos actas con novedades. Puede imaginarse usted todas estas categorías para... Esto hemos preguntado ya a otros expertos, doctor López, pero ¿qué opinión tiene usted sobre esta nueva categoría? Pues así se lo considera, se lo exhibe incluso en la página web, diariamente en el Consejo Electoral, de acta con novedades. Esto no habíamos visto en el pasado, y menos con la incidencia que ha tenido ahora. Esto lo que deja es una tela de dudas respecto al proceso, deja preocupaciones muy grandes. Cuando nosotros hemos escuchado en el pasado actas procesadas, bueno, sabemos que son actas que están siendo contabilizadas, hemos escuchado ciertamente de actas con inconsistencias, cuando no existen, no cuadran el número de votantes en relación con el número de papeletas, etcétera, etcétera, pero esto de actas con novedades sin duda nos deja mayores preocupaciones. Y como decía en un momento, no solo es importante para una democracia lo que las instituciones hacen, sino lo que se hace con estas instituciones. Una democracia requiere credibilidad, una democracia que funciona bien requiere credibilidad en nuestras instituciones. Hoy por hoy han cambiado resultados, y han cambiado resultados en base a actas con novedades. Esto es una explicación que nos merecemos los ecuatorianos, el CNE debería explicarnos claramente, de manera oportuna, que supone cada una de estas categorías utilizadas, a efectos de que nosotros tengamos la claridad de qué es lo que ha sucedido en este proceso. Me parece ser que todos estamos ansiosos de un pronunciamiento definitivo, un pronunciamiento frontal del CNE. ¿Qué permite y qué no permite el Código de la Democracia, doctor López, en materia de reclamos por inconformidad con los resultados? ¿Cómo se deben canalizar estos reclamos? ¿Qué alcances y qué instancias pueden tener? Bueno, un poco es que lo que conversábamos quizás hace un momento con Rosana, este es un derecho, este es un derecho, el derecho de impugnación, y naturalmente cualquier actor político, cualquier ciudadano puede impugnar los resultados cuando considera que se han violado sus derechos de participación. He visto algunas noticias en donde efectivamente Yacu Pérez y su movimiento dice, este es nuestro derecho, y es que así efectivamente es. Y el Consejo Nacional Electoral debería canalizar, resolver de manera motivada, de manera argumentada, la pertinencia del reclamo en relación con los resultados que se ofrecen. Y finalmente, el único mecanismo o vía hoy en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es el propio órgano electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero como he dicho hace un momento, parece ser que esta función del Estado, inclusive hoy en el diseño constitucional, nos ha quedado debiendo, hay un sinsabor respecto de los resultados de la actuación del propio Consejo Nacional Electoral y en cierta medida también del Tribunal Contencioso Electoral. Sebastián, todo esto pasa sin duda alguna, como ya lo hemos dicho, creo que en más de una ocasión, por esa falta de confianza que tenemos los ecuatorianos, las ecuatorianas, en las instituciones, y en este caso, en el Consejo Nacional Electoral. Y en este contexto de desconfianza, de incertidumbre, las actuaciones que han tenido los vocales del Consejo Nacional Electoral han dejado mucho que desear en una situación como la que estamos viviendo ahora, cuando la brecha, la diferencia entre dos candidatos es mínima. Y recordamos lo que ocurrió con el anuncio del conteo rápido, una acción pública por parte de la titular del CNE, Diana Atamain, con la presencia de notario y diez minutos después teníamos datos distintos otorgados por uno de los consejeros electorales. Quizás se debería repensar por parte de las instituciones también esta forma de comunicar que lo que hace es simplemente abonar a la desconfianza y abonar a la incertidumbre que ahorita están viviendo los ecuatorianos. Rosana, vamos a pensar de buena fe y vamos a decir no ha existido un fraude, pero cuando menos las dudas existen y las dudas se mantienen. Y esto no es posible que una democracia, fíjese que la democracia se funde en la credibilidad de sus instituciones, a mayor institucionalidad, a mayor confianza, mayor democracia y la democracia funciona bien, pero cuando nosotros tenemos dudas respecto del actuar de nuestras instituciones viene un desgaste, como decía Gustavo, una erosión de la institucionalidad y naturalmente el caos se cierne, las dudas se ciernen y cuando menos dichas dudas son legítimas dentro de una democracia. Es necesario poder discutirlas abiertamente, es necesario contar con esta información. Me parece un tanto irresponsable por parte del Consejo Nacional Electoral que se hayan anticipado a dar datos en base a conteos rápidos. No creo que haya funcionado bien estos mecanismos. Me parece ser que necesitábamos información contrastada a un momento con datos precisos. Todos hemos visto cuando menos con mucha duda que primero teníamos un porcentaje de actas computadas, luego este porcentaje bajaba, que las actas luego eran inconsistentes, que luego existían actas con novedades y esto es absolutamente insano para nuestra democracia. Nosotros necesitamos confiar en nuestros órganos, necesitamos que los servidores públicos y sus actuaciones sean legítimas. Hay un principio de confianza legítimo, un principio de seguridad jurídica. Se está jugando nada más y nada menos que con la democracia ecuatoriana y esto es importante que nosotros podamos discutirlo, que podamos sin duda hablarlo. Creo que al final de cuentas, digo, al final del día, me parece ser que esta denominada función electoral dentro del diseño constitucional nos ha quedado debiendo. Si yo le pondría un titular es esa. La función electoral nos ha quedado debiendo en cada uno de sus órganos, no sólo en el Tribunal Contencioso Electoral sino hoy marcadamente en un Consejo Nacional Electoral que no ha dado una respuesta oportuna. El tema, doctor López, es que esto no es solamente una visión ciudadana, menos exclusivamente de los partidos, movimientos o candidatos que se sienten afectados. Esta es una visión que la recogen las cuatro funciones del Estado. ayer el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, Transparencia y Control Social hicieron un llamado al Consejo Nacional Electoral. El llamado en qué sentido va a que haga lo necesario para dotar de legitimidad al conteo final. Este es un mensaje muy duro. Sin duda, Gustavo, así funciona la democracia, el equilibrio de funciones. No debe ser entendido esta separación de funciones como que cada uno de los órganos y funciones del Estado lo hacen de manera aislada en cuatro paredes. Un verdadero equilibrio de funciones, una colaboración armónica del ejercicio de las funciones sin duda es estar atentos respecto a las actuaciones de los otros órganos del Estado. Preocupante que de cinco funciones del Estado el Ejecutivo, el Legislativo, Función de Transparencia y Control Social, nosotros se le esté llamando de alguna manera a la atención, por así decirlo, al Consejo Nacional Electoral y a esta denominada función electoral. Esto nos da mucho para pensar también en lo que se viene a futuro, cuál es nuestro diseño institucional y me parece ser que ahí hay una tarea pendiente también para aquellos candidatos que pasen a la segunda vuelta. Necesitamos mayor discusión, mayor deliberación respecto de las propuestas no sólo para que uno se defina por quién votar, sino para tener claro cuál es el panorama, qué es lo que nos proponen. Yo creo que es muy importante y esto también convendría reforzarlo en el Código de la Democracia, la discusión, la deliberación, la propuesta en relación a los candidatos y esto va a ser esencial en esta segunda vuelta electoral descartando, por cierto, que algunos ya tendrán sus candidatos después de lo que está sucediendo. doctor López, mucho de lo que ha ocurrido en este proceso electoral desde sus inicios se le ha acusado o se le ha responsabilizado al mismo Código de la Democracia. ¿Cuáles considera usted que deben ser las reformas más importantes que deberían implementarse en esta normativa electoral? Una lección que queda claro, Rosana, es que los procesos electorales no están funcionando y no están funcionando bien, tal cual la evidencia que hemos tenido ahora. Y esto no solo es una evidencia reciente, sino es una evidencia del pasado. El Ecuador, sin duda, todo el tiempo que tenemos un proceso electoral, incluso antes de las elecciones, ya se advierte de fraudes, se advierte de procesos mal elaborados, de procesos mal guiados. Y esto se confirma cuando tenemos estas adaptaciones como las del Consejo Nacional Electoral. Me parece que es importante en materia del proceso electoral definir y afinar ciertas cosas. Pero también en el sistema de partidos no es, digamos que aquí estamos hablando ya hacia el pasado, ¿no? Y no es bueno darle consejos al pasado, pero pensando en el futuro hay que pensar que un sistema de partidos fuerte, hay que pensar una reforma al sistema de partidos, hay que pensar una reforma al sistema electoral, pero no todo pasa naturalmente por reformas. También es la forma en la que los servidores públicos, en la que las actuaciones de los servidores públicos brindan confianza a la ciudadanía. Como decía Gustavo hace un momento, la desconfianza ya no solo es a nivel de los participantes dentro del proceso electoral, es a nivel general. Creo que existe una decepción absoluta por parte de quienes confiamos en la democracia ecuatoriana, de quienes confiamos en el proceso electoral, de quienes confiamos en nuestros representantes, pero es que con actuaciones como esta lo menos que puede existir es una desconfianza y es necesario que el Consejo Electoral corra el velo y sin duda se pronuncie formalmente con información acertada. finalmente doctor López poniendo en contexto qué importancia, qué efectos y cómo debe ser tomada la presencia de ecuatorianos en las calles protestando por el momento actual. Legítimo derecho a la protesta, legítimo derecho a la resistencia, cuando vemos actuaciones como esta no le queda a la ciudadanía, al pueblo, sino que protestar, expresarse y eso debe ser bien entendido, bien canalizado por las autoridades públicas. Es legítimo, necesario que el pueblo se proteste, que manifieste. Me parece ser que en momentos como este lo que queda sin duda es pronunciamientos de protesta. Bien, queremos agradecerle al doctor Sebastián López, él es experto en derecho constitucional, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Suay. Son las 7 horas con 57.